Estamos generando esa cultura también de la prevención, una cultura en donde estamos buscando cambiar también desde el origen ciertos aspectos que puedan ser proclives a este tipo de conductas antisociales y que pueda generar adicciones en nuestros jóvenes. En lo que es aquí la región Laguna, uno de los municipios en donde hemos intervenido con protocolos de intervención por parte de la Secretaría de Salud, quien es quien encabeza este tipo de comisiones, ha sido en el municipio de San Pedro. En donde se ha detectado el mayor número de jóvenes y también de algunos niños que se han detectado que ya consumen algún tipo de... ¿Qué edades tienen, doctor? Va, varía, va desde los 10 años a los 14 años y también en lo que es la parte de adolescencia arriba de los 16 años y también en lo que ha sido el municipio de Ciudad Acuña, que es donde se generó una intervención en un polígono en particular que comprende cerca de 10 colonias con las cuales se ha estado trabajando. Para evitar este tipo de conductas antisociales por parte de los chavos. Son cerca de 16, 17 jóvenes que se les está dando seguimiento desde la perspectiva con sus padres de familia. Aquí han sido más, han sido más de 25. Va también desde los tóxicos, que es el resistol, desde algún otro tipo de droga o enervante y también lo que se ha detectado allá es la heroína. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Informa, Alfonso Hernández.